¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, papá, ya me voy a dormir, buenas noches, duérmete, duérmete, ya me voy a dormir Oye Siri, ¿por dónde vamos a agarrar o qué onda? En 500 metros das vuelta a la derecha y por allá te vas derechito a la verga Bueno, hasta luego ¿Venimos a saltar? Que iba a bañar algo Qué guapa Rebe, no me vayas a estar grabando este, chingo pendeja, eh Por cómo está la situación, bandita, están diciendo que se están metiendo a saltar a muchas casas Es por eso que decidí comprar a un perro Así que si estás pensando en meterte a mi casa, ten mucho cuidado con mi perro No me lo vayas a pisar Ok Google, ¿qué piensas de Alexa? Alexa, tiene una voz tan relajante, me gusta A mí me caga tu voz Alexa Pa, 100 pesos a que no puedes sacar la botella O sea, a que no puedes sacar el billete sin tirar la botella ¿100 pesos? Sí Oigan, estoy vendiendo este por si lo quieren Está bueno No, miren al igual, déjame lo pongo acá Para que No mames Mi mejor amigo anda con mi novia, che No mames, ¿ya te dijo? Güey, perdón, es que mira, las cosas Que no, 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 no No bugle ¡Suscríbete al canal!